¡Listo! ¡Ya está en vivo! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo la puedo manejar? Entonces, para poder nosotros iniciar, voy a... ¿Se ve todo? ¿Se ve todo bien? ¿Bien? Ok, perfecto. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es obviamente entrar a newbox.com. Cabe que para que nosotros podamos acceder a nuestro cPanel e instalar WordPress, todas las características que tiene cPanel, debemos de tener un hosting. De otra manera, no se va a poder. Entonces, para acceder al cPanel, vamos a dar en el icono de aquí arribita, que decimos... damos a acceder. Y vamos a entrar a esta pestañita de aquí, que dice ingresar a cPanel. Una vez accediendo al cPanel, pues, nos da una infinidad de opciones que tenemos para poder nosotros manejar todo nuestro plan de hosting. Tenemos, como por ejemplo, las estadísticas, cuánto estamos usando, cuánta memoria estamos utilizando. En nuestro plan de hosting estamos... ...subdominios, cuentos de correo electrónico y demás. ... Es prácticamente... Vamos a entrar a Instalatron y podemos ver aquí abajito donde dice Apps for Content Management. Tenemos que es WordPress, Drupal, Joomla, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidad de administradores de contenidos, ¿no? Incluso de e-commerce como Magento, PrestaShop, ¿sí? Pero, bueno, pues nosotros vamos a instalarlo esta vez para poder nosotros crear nuestro blog. En este caso le di clic a WordPress y si se fijan, tengo aquí un botoncito que dice Install this application o instalar esta aplicación. Le voy a dar clic aquí. Espero un poquito en lo que carga. Que nuestro sitio es seguro como tal, ¿sí? De hecho, si no lo saben, ahorita estamos subiendo una serie de tutoriales en YouTube donde estamos explicando cómo podemos activar todo esto, cómo podemos utilizar... ... A fines prácticos, vamos a hacer... ... 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 Bien, puedo, no sé si me da la opción ahorita de instalarla como HTTPS, que sería con el candadito, pero voy a intentarlo, a ver si no me da nada. Ok, ok, parece ser que no me dio ningún error. Muy bien, aquí podemos ver o nosotros seleccionar algún directorio opcional donde queramos que se instale. Principal está construida y demás. Quiero yo instalar un blog nada más, lo único que tengo que hacer es ponerle aquí el nombre de cómo se instale. Es donde va a estar tu página principal. Si tú creas un directorio nuevo, se va a crear otra carpeta. Algo así como mencionarles que un hosting, pues es prácticamente una carpeta, ¿no? Cualquier carpeta en tu computadora, eso es un hosting. Lo podemos ver de esa manera muy simplificada. Entonces, bueno, para los prácticos, yo lo voy a instalar en el directorio raíz. Entonces, quiero que se instale ahí porque, pues, como pudimos ver, no tenemos nada. Tenemos nada más la... Aquí le escribí algo nada más para ver que si está, si podía modificarlo. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, pues es... Todo esto, cambiamos... Sí, español. Ahora, lo único que voy a hacer yo es crear un usuario... ...el blog de viajes de Aniko Villalba. ...el préstamo en línea, por ejemplo. Aquí sería... Consigue tu préstamo... Préstamo en línea... ¿Sí? Aquí tengo un correo como tal. Bueno, pues aquí pueden ver mi correo. Igual, cualquier duda, pues pueden mandar un correo a la parte de atención. Perdón. Atención. O soporte.arroba.mebooks.net Y ellos con... ...con ayudar. Si me mandan correos a mí, probablemente se vayan para allá. Entonces, no es como que tengan que... Vamos a esperar unos cuantos minutitos. Yo creo que con unos... Dos minutitos, un minutito. Es nuestro WordPress en el directorio raíz. No sé cuántos usuarios tenemos ahorita en vivo, pero si les está funcionando esto, pues déjenmelo saber en los comentarios y o si tienen alguna duda de qué otro tipo de cosas quisieran aprender desde ese panel, pues adelante pueden dejarlo en los comentarios. Tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Una pregunta? A ver, ¿qué dice? Dice, al estar aquí, habla al final de la instalación, pide si uno desea indexar el sitio WordPress. Mi pregunta es si se enmarca o no. ¿Cuál es su... Ah, perfecto. La indexación. ¿Cuál es la función de la indexación? ¿Quién lo preguntó? Perdón. Max Back. Max Back. Max Back. Bueno, la función de la indexación como tal es ver si tú quieres que los buscadores como Google, como Bing, como Yandex, hay infinidad de buscadores. En este caso me voy a dirigir nada más a Google. Si quieres que tu sitio lo encuentre Google como tal. ¿Sí? O sea, que si alguien escribe, no sé, dame tu dinero.com.mx, en mi caso, lo encuentre Google, lo pueda localizar y pueda entrar la gente a través de eso. ¿Sí? Igual ahorita lo podemos ir explicando conforme vamos manejando esto. Entonces, bueno, ya tenemos instalado nuestro WordPress. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a entrar a mi página y aquí van a poder observar que... Ah, miren, ya se me puso mi SSL automáticamente. Es lo bueno de NewBooks que nos regala el SSL, no como otros. Entonces, yo ya tengo instalado mi WordPress en mi página web. Eso significa que ya puedo empezar a utilizar mi sitio como tal. Para poder yo administrarlo, para poder yo administrar mi sitio, lo único que tengo que hacer es guardar esta dirección. Después en otros videos vamos a mostrarles cómo se puede cambiar por motivos de seguridad, etc. Pero ahorita voy a entrar aquí a lo que es dametudinero.com.mx, diagonal, WP, admin. ¿Sí? O sea, WordPress administrador. ¿Sí? Entonces, esa es prácticamente la dirección que te da WordPress por default para que tú puedas entrar y administrar tu sitio web como tal. Entonces, no es que sea mi nombre de usuario o algo. Eso es independiente. ¿Sí? Entonces, si yo le doy aquí, puedo ver aquí que mi página web está en español. Tiene entradas recientes, comentarios recientes, archivos, categorías, metas y un banner o un header. Y como pueden observar, nuestro título es préstamos en línea y nuestra descripción o nuestro tagline es consigue tu préstamo en línea aquí. Y eso mismo se pone en esta pestañita de aquí de arriba, si pueden observar. ¿Ok? Entonces, ahora, para nosotros, no sé, crear nuestro primer post, por ejemplo, nos vamos a ir a entradas. En esta parte de entradas, nosotros vamos a poder crear todos los posts o todas las entradas que nosotros queramos para nuestro blog. Bueno, me voy a ir a un ejemplo de nuevo. Voy a buscar blog de viajes. Y me voy a meter a esto. Me voy al mundo.com. ¿Ok? Esto es un blog como tal. De hecho, me mandó directamente a un blog post. Entonces, ¿Cómo creo yo algo así? ¿Cómo puedo crear yo este tipo de contenido? ¿Cómo lo puedo hacer? Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer, voy a copiar y pegar para que sea algo rápido, porque si no me voy a tardar la vida aquí construyendo un artículo. Entonces, este... Ah, miren, podemos empezar por este también. Miren, vamos a empezar por este antes de copiar el otro artículo. Por ejemplo, si ustedes observan, tenemos esto que dice Hello World y luego ya dice Bienvenido a WordPress. Este es su primer post. Edita o borra para empezar a escribir. Si yo entro acá, aquí es donde están esas palabras que encontramos en nuestra entrada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, ahora sí que podemos borrar esta parte o podemos empezar a modificarlo desde aquí. Yo, la verdad, no le voy a mover. Lo voy a dejar así. Voy a agregar una nueva entrada porque quiero crear, por ejemplo, en este caso un blog de viajes. Y voy a poner los 10 mejores blogs de viajes, ¿no? Que me los estoy chutando de estos amigos de mevoyalmundo.com. Entonces, voy a empezar a copiar texto. Lo voy a pegar aquí. Ahí ya va el texto. Si le doy otro Enter, se va a abrir otro párrafo. Si le doy otro Enter, se va a abrir otro párrafo. Si le doy otro Enter, se va a abrir otro párrafo. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, es sumamente fácil crear un post. Porque lo único que tienen que hacer es prácticamente escribir como si fuera un Word. Este tipo de editores se llaman WYSIWYG. En inglés significa what you see, what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Entonces, este tipo de formatos, pues la verdad son bastante útiles. Porque si yo nada más, si yo quiero, por ejemplo, poner una imagen aquí, lo único que tengo que hacer es meterme a, no sé, no sé. Porque... 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 Si... Si... Entonces, este... Si... Doble clic... Si... Si... Agarró. Si... 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 Ya se descargó la imagen y lo único que tenemos que hacer aquí... es subirla, la arrastramos bueno, vamos a encontrarla en el Finder y lo que vamos a hacer va a ser agarrarla y arrastrarla aquí y listo ya está nuestra imagen podemos escribirle entonces puedo seguir yo con otro párrafo aquí diciendo no sé, Cancún y sus playas maravillosas ¿sí? ya me salió un poquito de lo que era el título pero quiero que vean cómo realmente funciona WordPress entonces una vez que yo ya tengo esa parte una vez que yo ya agregue mi imagen mi texto ah, por cierto, aquí ustedes si quieren no sé, por ejemplo ponerlo en negritas o algo lo único que tienen que hacer es seleccionarlo y darle en esta parte donde dice negrita y se van a poner en negritas las letras en itálicas no sé si quieran no sé si por ejemplo se equivocaron ni escribieron este párrafo mal o creen que este párrafo queda mejor en otra parte pues lo pueden agarrar y mover aquí arriba por ejemplo aquí y listo se movió entonces pues lo único que voy a hacer es darle publicar lo publico ahora mismo y me dice entrada publicada perfecto nos vamos a ir acá vamos a darle actualizar y ya tenemos nuestro primer blog post como tal ¿sí? ahora si nuestro tema está medio feíto o algo pueden comprar temas hay una página que se llama Team Forest en esta página ustedes pueden comprar todos los temas de WordPress que ustedes quieran y hacerlos ahora sí que a su antojo este por ejemplo voy a buscar agencia de viajes creo que también funciona en inglés no entonces Travel Agency así como tal y bueno pues aquí hay varios temas que valen desde 75 dólares 59 dólares pero pues nada más lo tienen que pagar una sola vez ¿sí? pero por ahora vamos a utilizar un tema este gratuito que nos ofrece WordPress nos vamos a ir aquí en el menú de la izquierda y nos vamos a ir a apariencias donde dice temas y en esta parte podemos observar que WordPress ya nos da algunos temas gratuitos ¿sí? vamos a elegir por ejemplo me gusta este le puedo dar activar porque quiero seleccionar ese y ahora ya se activó mi nuevo tema si se fijan el tema anterior era de esta manera si le doy actualizar ya se cambió el tema entonces ya es otra literal es una página nueva ¿no? entonces así prácticamente pueden ir escribiendo todo su su blog ahora sí que de lo que ustedes quieran como tal no sé ¿tenemos algunas preguntas? hay otra ¿qué dice? no sé el tutorial pero ¿cómo se puede hacer SEO en mi web WordPress? en tu web WordPress tal vez no es el tutorial ¿no? pero para empezar a hacer SEO en WordPress lo primero que tendrías que empezar a hacer es instalar Google Analytics para ver cómo está reaccionando la gente dentro de tu sitio web si no lo único que puedes empezar a hacer es ahora sí que haciendo búsqueda de palabras claves ¿qué es lo que está buscando la gente en internet? y con eso cuando ya sepas qué es lo que está buscando la gente en internet tú puedes crear como artículos videos imágenes con eso que está buscando la gente en internet un tip te puedo es que entres a Google Trends te metas a Google Trends y busques algún término o algo por ejemplo no sé voy a voy a escribir créditos ¿sí? o bueno voy a escribir hostings para para fines para fines de la empresa como tal y me voy aquí a orientar a México quiero que mi público esté orientado a México ¿qué es lo que me dice esta página como tal? esta página lo que me da son las tendencias de búsqueda que está teniendo o el interés que está teniendo una terminología a lo largo del tiempo puedo hacerlo desde hace 90 días nada más o desde 2004 que están recopilando información hasta hoy ¿sí? como puedes ver la palabra hosting ha tenido menos interés a lo largo del tiempo ¿por qué? porque estoy seguro que la gente busca cómo hacer mi página web creo que podría funcionar la terminología no vamos y vemos aquí que está está un poquito un poquito más alta la tendencia pero ahorita pues la tendencia va en aumento ¿no? como tal y vemos aquí los estados que más están buscando ese 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 término como algunos temas relacionados y consultas relacionadas ¿no? como ¿qué es una página web? si le pico ¿qué es una página web? me va a mostrar el interés a lo largo del tiempo y en los lugares donde más se está buscando y más más este consultas relacionadas que es HTML ¿sí? que es el lenguaje en el que están construidas pues varias páginas web en cuanto a front pues tenemos aquí también Tlaxcala y Dalgo se ve intereses por su región este que es etiqueta y demás entonces puedes empezar por ahí y empezar a escribir artículos yo te recomendaría que escribas artículos a partir de 1500 palabras o más y los fueras trackeando todos a través de Google Analytics y Google Search Console y con eso puedes empezar a hacer SEO como tal pero de igual podemos hacer un seminario de SEO de hecho en el canal de YouTube de Newbox tenemos un webinar ¿no? un webinar de SEO que puedes revisar que creo que yo lo di fue hace como un año pero todavía aplica ¿eh? la verdad creo que todavía aplica por ahí te van a mandar el link para que lo puedas ver dura como una hora y creo que te va a ayudar bastante en el sector tenemos distintas opciones que podemos manejar nosotros una de ellas es que podemos crear cuentas de correo electrónico es donde ya empieza lo interesante porque todo esto nosotros lo podemos hacer para nuestra empresa como tal uno para poder nosotros crear un correo electrónico arroba mi dominio en este caso dame tu dinero punto com punto MX nada más me voy a cuentas de correo electrónico en el cpanel voy a volver para que por si no se me perdía un poquito aquí y aquí si se fijan ya me sale el arroba dame tu dinero punto MX entonces yo puedo poner por ejemplo leopoldo que así me llamo ponemos no sé algún password o lo que sea y a ver déjenme de suscribir el espacio que los recuerden que nada más tenemos bueno en este plan con 8 gigas entonces creo que un correo necesite tanto espacio yo creo que con 200 legras por correo está bastante bien ya si quieren compartir nuevo es leopoldo arroba dame tu dinero punto com como puedo revisar qué es lo que le está llegando a ese correo le doy aquí en mi cpanel otra vez cuentas de correo electrónico check email sí y lo podemos revisar con ramcube y aquí es donde me van a salir todos los correos que me vayan llegando este está cargando un poquito que me vayan llegando a este correo en específico también hay una manera de configurarlos para que les llegue en su teléfono para que les llegue a un gmail para que les llegue a otros correos como tal pero lo dejamos para otro para otra ocasión simplemente quería mostrarles que se puede que se puede hacer desde aquí de ese panel y bueno podemos hacer varias cositas por ejemplo si yo estoy en mi set panel y no sé voy a hacer una limpieza como tal pues que es lo interesante de ese panel es que puedo hacer copias de seguridad en la pantalla de inicio puedo meterme a copias de seguridad y aquí yo poder bajar o descargar una copia de seguridad completa esto incluye bases de datos incluye imágenes textos videos instalaciones de wordpress de prestashop de yumla todo y que se puede hacer con esto también se puede restaurar aquí tenemos todas las las partes con las que podemos restaurar aquí tenemos todas las partes con las que podemos crear copias de seguridad es bastante sencillo lo único que tienen que hacer es darle descargar sí y listo ya tienen su copia de seguridad no se batalla mucho no es bastante sencillo no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí no por el momento no pues yo creo que por el momento sería todo bueno podemos empezar bueno podemos terminar con algo algo más tenemos la parte de administrador de archivos que creo que es bastante importante en la parte de administrador de archivos en la carpeta de public html aquí es donde están todos nuestros archivos de la página web esto es nuestro hosting como tal y desde aquí se puede administrar todo también podemos hacer conexiones a ftp lo dejamos para otro video también lo que pasa es que ya sé que van varias cosas que digo que lo dejamos para otro video pero es porque son temas demasiado y creo que merecen la atención que se requiere para poder realizar ese tipo de acciones entonces lo dejamos para el próximo video estaremos streameando pues un poquito más seguido lo que es este tipo de pequeños tutoriales de cómo hacer este tipo de cosas y bueno estén atentos muchas gracias por acompañarnos esta vez y hasta luego vamos a ver Gracias.